Esta época de Navidad trae sentimientos de amor, alegría, pero también de solidaridad. Y es que sabemos que muchas familias han pasado un año difícil y desde tacones en la mano, hoy la invitación es a que nos motivemos a ayudar y a ser feliz a un niño en esta época decembrina. Bueno, este año nuevamente nosotros como Fundación Colombo Alemana Volver a Sonreír, estamos haciendo la campaña para llevar regalos y devolver sonrisos a los niños esta Navidad. Estamos recibiendo regalos nuevos, sin importar el valor, para niñas y niñas, para máximos 5 años y clientes usados en muy buen estado. Y es que la Fundación Colombo Alemana Volver a Sonreír trabaja por el mejoramiento de la calidad de vida de los niños, principalmente de 2 a 5 años, de diferentes sectores vulnerables de Bucaramanga y del área metropolitana y también de otros municipios de Santander. Ayuda a madres gestantes y lactantes con apoyo del ICBF y entidades privadas. Es que su trabajo es constante y lleno de amor por esta comunidad a la que atienden, buscando mejorar sus oportunidades y regalando alegría a los niños. Los invitamos para que se acerquen a traer sus donaciones como un plan familiar, como un plan navideño en el que podamos revolverle las sonrisas a los niños en esta Navidad. Un regalo, sin importar el valor, puede traer sonrisas para un niño que va a ser solos. Nosotras desde Tacones en la Mano pusimos un granito de arena para apoyar estas causas que nos tocan el corazón. Recuerden llevar sus donaciones al Centro Comercial Parque Caracolí en el primer piso, donde los esperan desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en jornada continua hasta el 24 de diciembre. Regalemos un motivo para sonreír a un niño esta Navidad.